Música Música Vamos así, ¿dónde están los nuevos cuadrinos? ¡Se me ayudan! Ay, pero Juanito, tú eres mi amor, tú eres mi amor Y después es aún lo seguro, aún lo seguro ¡Qué bonito son, qué bonito es la handia, es que bonito el cuerpo para comentar! ¡Qué bonito son, qué bonito es la handia, es que bonito el cuerpo para comentar! ¡Eso yo te quiero, Mati Santi! Vamos así, vamos a ver mis amigos de Cusco y Rebapa, Malten Rato y Arapa Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi Uruguay te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi Uruguay te voy a llevar Vamos ahí, vamos así la familia, mil capolas, mis grandes amigos Ahora bolita, ven, demuestra la muestra como tú sabes A mi linda bolita Vamos ahí, clarita, vamos, vamos a un mil capolas Gózale, gózale Es un franquillo, te voy a escuchar, ya que es de tu ilusión Mañana quise, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir A la linda, me estás mal, me estás mal, me estás mal Mañana quise, me voy a decir, 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 me voy a Así eres tú, ya no soy peor, no soy peor Eso, vamos, sabor, arte, centro, tu día bien te perdona Eso, vamos, va, así, así, recordar eso, revivir Siempre me haces, siempre me haces Pañata, cuando me va, ya llorando te quedará Siempre me haces llorar, siempre me haces Pañata, cuando me va, ya llorando te quedará Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como siempre ya no quieres! ¡Va, ve, ve! Sí, sí, le doy! Sí, 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 sí. ¡Vamos, are ya! ¡Cópele, chópele! ¡Abre, suelo! ¡Abre, dojo! ¡Cáime, láte, baú, dojo! ¡Muy! ¡Ahí, marco! ¡Abre, marco! ¡Abre, rápe1! ¡Cáime, guapa! Muchísimas gracias Y nos vamos Gracias Perú Gracias Andielita Marita Vámonos, vámonos Vámonos en tu banda Eso Gracias Perú La familia Santos Finalito, finalito ¿Vámonos? 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 Muchísimas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!